Ajá, 2005, Resco produce esta mierda, escucha, DJ Zed, está atrás en la tornamesa, Noé Moreno, H-Mafia y yo, yo, yo Llevo desde el 94 aquí clavando líneas, soy un MC, nunca utilice el rap para follarme a las niñas del barrio La gente de por aquí no pone mi mierda en su radio y cuando la escuchan convierto su buga en un vaso de palio No me arrugan, Dios no les ayuda por mucho que madrugan y por poca pasta sudan la bota gorda Pero la noche es corta y la coquita que compras, tu coleguita está todo corta, suelta leguita, no te va a comportar La vida bonita vista desde un soportar, no parece la misma, nadie te puede soportar y crees que crece tu carisma en verdad mengua Y eso es porque tienes dormida la lengua, vienes con prisa, rompo la presa, no hay quien lo contenga Tu cipi refrigerado no corres como tú y el sueño, me da vergüenza verte en la fan club allí poniendo empeño con tus muelles Los que le pediste a tu vieja por reyes que te comprase, tú nunca clavaste ni media frase Vives en mis daños, entre engaños pasan los años, yo soy mi dueño, estoy montando mi imperio como ser pequeño Que yo mantengo viva la underground esencia pa' que lo sepas, relájate y disfruta puta del paso del cometa a un recuerdo Cuando pintaba en graffiti con boquillas hardcore, pasan vergüenza cuando escuchan, no entiendo de barco Porque soy al contrario, de mi no se hacen comentarios tontos Desmonto tu super rap, yo en collilera caen en hilera, cuando les lanzo la primera y no se levantan más Si mi padre me viera fluyendo sobre el compás, sabría que mereció la pena Que lucho cada día junto a mis DJs sin yemas, que me respetan como un dios de Atenas Sin conocerme apenas, que saben que nadie me frena, represento problemas, H-mafias Menos mal que el putón verbenero que canta después no es malena, gracias No es moreno, fusión, oxígeno y queroseno arde, rap del bueno en forma de trueno Pa' que no jardes tanto si corren a esconderse cuando yo canto debajo de un banco Me la sudan tanto, hay cicatrices en mi canto, no sé que estáis hablando, pero mi pena no se representa con llanto Esto es pa' cagarse, ok? No es un truco En el micrófono Bienvenido o en CD Reyes del estilo Esto es pa' cagarse, ok? No es un truco En el micrófono Bienvenido o en CD Reyes del estilo Uno, nueve, nueve, siete No mucho después de dejar los juguetes Aparece esto, que al principio fue intenso Luego fue convirtiéndose en denso Ahora estoy en ello No me dejaba la pasta en micros, tampoco en camellos Miraba y aprendía mientras seguía creciendo Entre tantos saco me acompaña El nueve, ocho se acomoda Hasta que en el nueve, nueve, arranca la bra, mi única novia Con el dos mil decaron los líos Solo quería buscar una cama Meterme entre fardas A realizar miradas Yeah! Dos mil uno, la gran huida Todo giró en torno a aquello que se quedó en Aromo Buenos y malos recuerdos Algún que otro castigo Roberto apareció y sigue conmigo El comienzo del 02 fue ácido Me juntaba con personas buenas Esa sonrisa tuya me salvó de la quema Gracias a todas, una vez más Luego subo arriba La gente mira Mi segundo plano, fórmula mágica Luché aquellas bragas elásticas En Madrid me quedé sin saliva Desde 2003 empiezan los cambios Empiezo a sentirme extraño con mis propios congéneres El tiempo pasa, mi boca se duerme El espíritu del barrio se pierde Dos mil cuatro Saco los pies del plato Me suda, cojo la sartén por el mango Soy yo, no he moreno Arde, fusión, oxígeno, queno, seno Con puto loco y resco En Sevilla me conoce, no soy nuevo Tu rapeo lo escucho y me río Conmigo no juegues tío No vine del gueto Mejor súbete las medias Porque no quiero quedarme a medias Puede que sonría y no te lo diga Tu novia quiere pasar fatiga Estoy aquí, ven ahora a jugar ya Este es el tema exclusivo para la paqueta de resco La que me faltaba H-Mafia El grupo del momento con Noé Moreno Fusión, oxígeno, queroseno Esto es pa' cagarse ¿Ok? Es un truco En el micrófono En vinilo o en CD Reyes del estilo